Hola misteriosos, bienvenidos una vez más. Si estás llegando aquí por primera vez y te gusta el canal, te invito a presionar el botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba nuevo vídeo. Si quieres ayudarme lo puedes hacer compartiendo este y otros vídeos con tus familiares y amigos. Este día les compartiré otra historia sugerida por ustedes, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Iván Enrique Cruz Cañada tenía 29 años de edad en 1999, año en que fue deportado de Los Ángeles, Estados Unidos a El Salvador. Durante su estancia en el país estadounidense lideró la reconocida clica Norsa de la Mara Salvatrucha. Él era conocido como Norsa y Mosca. A su llegada a El Salvador se logró establecer en Quesaltepeque e Ilopango. Allí comenzó a trabajar en el reclutamiento de jóvenes para que formaran parte de la pandilla. Su objetivo era el saqueo de casas, pequeños y grandes negocios. Los resultados de su plan se vieron concretar en corto tiempo. Su alias fue cambiado a El Sapo. Luego de varias denuncias interpuestas en la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, la división de investigación criminal comenzó a seguir los pasos de Cruz Cañada. Lograron determinar que se trataba de la banda El Sapo. La policía logró descubrir el modus operandi que la banda utilizaba para cometer los asaltos. Los sujetos monitoreaban a sus víctimas por varias semanas. Luego las interceptaban cuando salían o regresaban a sus viviendas o negocios. Los amenazaban y sometían hasta consumar los robos. En muchos de los casos obligaban a sus mismas víctimas a sacar las pertenencias y cargarlas en los vehículos, así evitar dejar huellas dactilares en los artículos y muebles, fingiendo ante los vecinos que se trataba de una entrega normal. El 1 de julio de 1999 en la Colonia La Rábida ingresaron a una colonia. La mujer fue obligada por Cruz Cañada a tener relaciones físicas. El sujeto se llevó la falda de su víctima para no dejar evidencia. Luego en el mes de diciembre del mismo año, en una casa ubicada en la 16 Avenida Norte, tres niños y una mujer fueron encerrados mientras varios sujetos saqueaban la casa. Cruz Cañada comenzó a ver una nueva oportunidad para generar mayores ingresos y decidió realizar el secuestro de personas importantes como empresarios y profesionales con capacidad económica. Es así como el primer secuestro ocurrió el 3 de mayo de 1999. La banda del sapo privó de libertad a un reconocido comerciante en la primera avenida norte en el municipio de Soyapango del departamento de San Salvador. El secuestro se dio mientras la víctima se encontraba en una bodega de su propiedad. Los sujetos llegaron y se lo llevaron. A partir de ese día contactaron a los familiares de la víctima exigiendo medio millón de colones. Sin embargo, se desconoce el monto negociado para la liberación. La tarde del 7 de junio, 36 días después, sus familiares lograron acordar el pago del rescate. La víctima fue vendada y abandonada en una calle de Prados de Venecia 3 en Soyapango. Otro hecho ocurrió el domingo 12 de diciembre de 1999. A eso de las 8 de la mañana, la víctima se dirigía al gimnasio y mientras conducía fue interceptada por varios sujetos, quienes se la llevaron en el mismo vehículo sin dejar rastro. Según la mujer de profesión abogado y empleada de la Corte Suprema de Justicia, de quien no se conoce el nombre, los sujetos se dirigieron rumbo a Huizúcar. Se incorporaron hacia el oriente de la capital y fue entonces cuando le cubrieron el rostro. Desde ese momento perdió la ruta hacia donde la llevaron. Los sujetos llamaron a sus familiares para exigir la suma de 127.500 colones. No fue hasta el 9 de enero del 2000 que acordaron pagar la suma del rescate. La víctima fue enviada a bordo de un microbus de la ruta 41B para que llegara a su casa de habitación y se reuniera con sus seres queridos. Luego del reporte de los dos secuestros cometidos en el área de Soyapango y San Salvador, la División de Investigación Criminal realizó un operativo al que llamaron Norsa para capturar al sapo y su banda. Incluso a esta banda se le atribuyó el secuestro y asesinato de la señora Irma de Torres, esposa de Sergio Torres, dueño de la tapachulteca, quien canceló una fuerte suma de dinero para su rescate pero sus captores decidieron quitarle la vida. Por este caso a la banda no se le judicializó ya que no se encontraron pruebas que los incriminara. Finalmente el 4 de febrero del 2001 Cruz Cañada alias el sapo fue arrestado en Soyapango. Un día después fue presentado ante los medios de comunicación. Una de las víctimas logró identificarlo y se presentó a la Fiscalía General de la República para interponer la denuncia que él había abusado físicamente de ella. Una de las víctimas reveló que los sujetos se hacían pasar como policías para cometer sus delitos. La Fiscalía contó con un testigo a quien le brindó el beneficio de libertad a cambio de revelar los detalles de los secuestros. Este relató que la abogado permaneció en una casa de la colonia Bosque del Río en Soyapango que carecía de luz eléctrica y servicio de agua potable. Dijo que la mantuvieron en cautiverio durante 29 días los que no se duchó y realizó sus necesidades físicas en el interior de la vivienda que señaló como deplorable. Afirmando que la banda tenía dos casas de cautiverio, una de ellas en Bosque del Río y otra en Los Santos de Soyapango. Además el monto que exigían a los familiares de las víctimas era medio millón de colones a cambio de no atentar contra la vida de sus seres queridos. Los acusados fueron Iván Enrique Cruz Cañada alias el sapo de 33 años de edad, condenado a 41 años por secuestro y un pago de responsabilidad civil para el empresario de 18.000 colones y la abogado de 70.000 y 20 años más por robo y violación. A Wilson Ernesto Cruz Cañada alias Corquera recibió una condena de 18 años por robo y 23 años por secuestro, con una responsabilidad civil de 70.000 colones. Mientras Luis Roberto González Meléndez alias El Largo y Eduardo Erazo Nolasco alias El Colocho, ambos sentenciados a 18 años de prisión por secuestro y un pago de 25.000 colones a cada uno como responsabilidad civil. Mientras José Ángel González Meléndez alias Dornado fue encontrado inocente de los cargos de secuestro y fue absuelto por decisión del juez. Eduardo Erazo Nolasco cumplió su pena en febrero del año 2019. Mientras salía del penal de Zacatecoluca, agentes de la Interpol lo detuvieron y remitieron al juzgado cuarto de paz de San Salvador para iniciar su proceso de extradición hacia Estados Unidos. Es considerado por el Departamento de Justicia de ese país como miembro de la ranfla nacional desde el 2002 hasta el 2020 y lo acusa de conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, así como de dar órdenes para cometer actos de violencia y asesinatos que debían ejecutar miembros de la MS que operan en el Distrito Este de Nueva York y otras ciudades. A la fecha se desconoce si fue extraditado ya que no hay información al respecto. En junio del 2001 extraoficialmente las autoridades llegaron a manejar la versión que Cruz Cañada le había quitado la vida a Eduardo Enrique Corpeño, alias Gillo, quien también se encontraba recluido en el penal de San Francisco Gotera. Gillo fue arrestado y esperaba ser sentenciado por el secuestro y asesinato del niño Gerardo Villeda Catán, un hecho ocurrido el 21 de junio del 2001, donde siempre aseguró que iba en busca de un perro que se le había escapado y en el cruce de impactos la mascota había fallecido. El 27 de junio del 2001, a las 7 de la mañana, Eduardo Enrique Corpeño, alias Gillo, fue ingresado al penal de San Francisco Gotera. Fue recluido en el sector 3A, el más peligroso del penal. Todos lo estaban esperando. Fue llevado a la celda a cargo de Roberto Antonio Hernández Rosales, alias Kuki. Ese día le encargó a Gillo que realizara la limpieza de los baños. Otros compañeros eran Roger Aníbal Parras, Jorge Antonio González Vázquez y José Antonio Ángel o José Antonio Pérez, alias Toño Chiches. Este último logró contenerse por tres horas al ver a su nuevo compañero de celda, por quien estaba purgando una pena de 30 largos años. Y a eso de las 10 de la mañana, Toño Chiches le dijo a Gillo que tenía una cuenta pendiente con él. Gillo trató de justificar su comportamiento anterior, con el cual lo había afectado para que lo enviaran a prisión. De pronto le propinó un golpe en el abdomen y otro en la mandíbula. En ese momento, Gillo dio vuelta y cayó sobre la pila, quedando inconsciente y sin poderse levantar. Toño Chiches lo asfixió con la ayuda de un cordel nylon, hasta quitarle la vida. En la celda se encontraban Roger Parras y Jorge González, quienes eran testigos de todo el proceso que Toño Chiches estaba realizando. Los reos que permanecían en las celdas cercanas también escucharon y observaron lo que ocurría, pero Toño Chiches les dijo que guardaran silencio o uno de ellos sería el próximo. Lo colgó en los barrotes de la celda para simular un suicidio. Cuando los custodios llegaron, todos aseguraron que Gillo se había quitado la vida por decepción, pero los análisis forenses determinaron que se trató de un asesinato. Gillo falleció por asfixia manual, pero antes recibió múltiples golpes. La responsabilidad cayó sobre Toño Chiches, señalado como autor principal, y Roger Parras como coautor del hecho. Cuando Toño Chiches brindó su confesión, no señaló a nadie como coautor ni como cómplice, aclarando que cualquier ayuda que pudo recibir de otra persona para colgar a Gillo la obtuvo por coacción o también llamado intimidación, y que Roger Parras por temor lo había ayudado. Aseguró ante el juez que fue un impulso de arrebato o cólera que sufrió al ver a Gillo por quien estaba purgando una condena. Tras esta confesión, el delito pasó de homicidio agravado a homicidio simple. Otras 16 personas que fueron señaladas por encubrimiento, incluyendo a Cruz Cañada del Sapo, quedaron absueltos porque guardaron silencio por temor tras una amenaza. Por este caso, Toño Chiches recibió una nueva condena de 20 años de prisión, pena que cumplió el 14 de diciembre del 2021. Misteriosos, es así como de fin a este caso de Crimen y Misterio, comenten desde qué lugar nos saludan y compartan su opinión sobre este caso. Me ayudan si me dejan su manito arriba y agradezco a todas esas personas que se han unido al canal de otros países. Les recuerdo que dos o tres veces por semana comparto contenido para que estén pendientes del canal. Familia bonita, los quiero mucho, los aprecio, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!